Si, claro, pase. Adelante. Siéntese. Cuéntenme. ¿Qué le sucede? Ajá. Vale. ¿Cuántos días? Vale, entiendo. Vale, por lo que me cuenta, creo que tiene una infección en los oídos. Tiene pitido también. Pitido, ardor y le pica. Ah, vale, se ha hecho una heridita. No se preocupe. Sí, es que cuando pica mucho, pues irremediablemente tendemos a rascarnos. Pero hay que tener cuidado porque si estoy en lo cierto y tiene una infección, esa heridita no es que ayude mucho. Pero no se preocupe que yo voy a ayudarle. Sí, para eso estoy aquí. No se preocupe por nada que yo ahora le reviso los oídos y voy a intentar ponerle solución a su problema. Vale, puede ponerse en la camilla y yo ahora mismo voy a revisarle los oídos, ¿vale? Perfecto. Ya se ha puesto cómodo, ya veo. Voy a ponerme los guantes. Claro, me imagino su desesperación. Si es que son ya tres días. Pero ya está aquí conmigo. No se preocupe por nada que seguro que yo encuentro la solución para usted. Vale. Primero voy a ponerle este anestésico. Sí, es súper flojito. No se preocupe, es solo para que no le duela tanto al tener que hurgarle los oídos. A ver, vamos con este oído. Perfecto. Y ahora vamos con el siguiente. Voy a extenderle el líquido por las orejas. Muy bien, le duele, me imagino. Vamos a dejar que actúe. No se preocupe por nada, no le va a doler casi nada. No le prometo que no le voy a doler, pero con esto que le acabo de poner, no se va a enterar casi de lo que le voy a hacer. Perfecto. Primero voy a revisarle los oídos para ver de qué forma tengo que actuar o no. Vamos a ver. Vale. ¿Le duele? ¿Le duele aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí? Vale. Vale. Bueno, no, no tiene muy buena pinta. Vamos con el otro. Vale. Vale. Bueno, ese lo tiene un poquito mejor, pero aquí es donde se hizo la heridita, ¿verdad? En el lado derecho. Vale. Bueno, tiene una infección bastante grande. Tiene pus y bueno, ahora lo que voy a hacer es quitarle esa pus y ya ver qué tan dañados están los oídos. Vale. No se preocupe. Primero vamos a retirar la pus y ya luego veremos lo que pasa, ¿vale? No tenga miedo. No tenga miedo. El problema tiene solución. Sí. voy primero a quitarle la pus de este oído y después le curaré la heridita, ¿vale? perfecto sí, estoy dejando los restos aquí tiene bastante ahí le dolió perdón vale muy bien ya le he quitado casi toda la pus de ahí hay sitios a los que no puedo llegar pero eso el oído lo elimina por sí solo cuando es una cantidad tan pequeña vamos con el otro, ¿vale? ya verá que cuando salga de aquí se sentirá muchísimo mejor muy bien muy bien me alegra saber que no le está doliendo voy a ir a ver voy a ir a ver ya está curadita si, vale ahora voy a utilizar este palito vale que es especial para los oídos y lo que vamos a hacer es que usted me va a ir diciendo la sensibilidad que tiene alrededor del oído, no en el oído porque tiene anestesia, pero si por aquí para comprobar que tan dañado tiene el sistema auditivo vale venga vamos allá siente cosquillitas muy bien eso es muy buena señal vale la siente por lo que veo muy bien hagamos con el otro vale vale muy bien también la siente a ver aquí 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 muy bien me alegro mucho era lo que más me preocupaba ahora voy a utilizar este artilugio que es especial también para el oído voy a hacer el sonido al lado al lado del oído derecho y al lado del oído izquierdo y me tiene que decir pues donde lo escucha más y donde menos voy a ir alejándolo y acercándolo al oído vale venga muy bien lo escucha muy bien vale más cerca o más lejos vale ahora vale y ahora muy bien bueno la audición no es que la tenga perfecta porque cuando yo he ido alejando el artilugio de su oreja pues lo escuchaba más o menos igual que cuando lo tenía cerca pero no es preocupante porque es normal cuando has tenido taponado el oído tanto tiempo pues el sistema auditivo pues tiene que acostumbrarse otra vez a oír como lo hacía antes a ver aquí como de lejos lo escucha y ahora ahora vale usted vaya diciéndome vale este oído si lo tiene bastante mejor pero es lo que le digo es normal en este oído lo tenía lo tenía más taponado ese oído así que es normal que escuche mejor de uno que del otro no es preocupante si no se preocupe no se preocupe por último voy a hacerle un pequeño masaje en los oídos con una crema que tengo aquí especial que me voy a aplicar ahora mismo y la voy a extender en sus orejitas vale con cuidadito claro que sí muy bien muy bien a ver esta y la otra muy bien perfecto sí venga conmigo ahora a la mesa y hablamos vale sí ya hemos terminado perfecto sí siéntese siéntese estoy apuntando por aquí los resultados de la prueba de las pruebas y voy a mandarle unos antibióticos orales una crema que es la que yo le acabo de poner para que se le aplique en los oídos dos veces al día por la mañana y por la noche y también los antibióticos van a ser una vez al día vale durante tres días sí y después pues ya le he apuntado por aquí la cita conmigo para revisar que tal tiene los oídos en tres días vale pero seguro que va a notar una mejoría increíble sí pídalo en la farmacia que se lo dan sí no se preocupe es algo muy normal pasa muy a menudo perfecto pues lo veo dentro de tres días espero que sea lo más leve posible su recuperación y que no sea tan dolorosa como la de estos días nos vemos gracias a usted que vaya bien